Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 4, modo carrera, es la hora de Carlitos Alcaraz, es la hora de obtener nuestro segundo Gran Slam, porque si en el capítulo anterior jugamos el primer Gran Slam, no del año, pero si el nuestro que fue Roland Garros, jugamos la final contra Nadal, de hecho creo que deberíamos ahora aprovechar e irnos a los vestuarios, cambiarnos los zapatos, que me acabo de acordar, que nos lo pusimos en honor a Rafael Nadal, por supuesto, que eran los de su marca y tal, con lo del toro, y vamos a aprovechar ahora para cambiarnos, vamos a cambiar de marca, Didán, ¿no? Nike, aquí está, y vamos a ponernos estos celestitos que creo que me gustaban, ¿no? Sí, me gusta, me siento guay, ¿no? Estupendo, vamos a continuar con esta ropa ya que es Wimbledon, así vamos de blanco un poquito, ¿no? Y somos los únicos que seguiremos las normas, pero bueno, guardar y salir de los vestuarios, salir sin guardar va a ser que no, ¿no? Bueno, salir sin guardar que significa que guarda los complementos, ¿no? Tenemos que hacer, por cierto, es verdad, lo tengo por aquí en el móvil, vale, objetivos de entrenador, teníamos que hacer 80 golpes de control, eso va a ser muy fácil, solo 7, tengo que hacer, así que va a ser facilísimo, y luego realiza 80 golpes potentes, ahí me quedan bastantes que realizar, bueno, nos vamos de aquí, somos una bestia, vamos que nos vamos, vamos con Wimbledon, vamos a ello, torneo anterior que jugué, creo que fue en, sí, fue en Casa Blanca, donde jugué la anterior vez, y solo digo eso, solo digo que gané, y ya está, vamos a jugar ahora en Dublín, y se viene, y se viene, gente, completa las clases de la academia, top span, jugamos contra Toramán, 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 recuerdo que ya jugaba contra él, pero, no recuerdo ahora mismo, eh, como era, vale, no creo que sea esa que red, porque la volea es malísima, ¿no? Eso sí, el revés, tiene un revés de 82, vamos a tener que ponérsela a él, a la derecha, ¿no? En cuanto a potencia, 68, tampoco es nada del otro mundo, así que, vamos a ver el cuadro, a ver dónde nos ha tocado, Nadal está en la parte izquierda, Federer en la parte derecha, nosotros en la parte izquierda, abajo del todo, o sea, una semifinal quizás contra Nadal podría ser, pero, una final con Federer también podría ser, eh, teniendo en cuenta que Federer es el segundo, ¿no? Mejor, está por ahí Murray, que es el que más temo, y la verdad, personalmente, me encantaría jugar contra Murray una final y ganarle, las cosas como son, pero bueno, eh, de Diaye, N-Diaye, madre mía los nombres, ¿no? Eh, de Senegal, ¿no? Federer contra Batman, digo, contra Batista, eh, luego contra otro pringado, así que pasará fácil, aquí pasará Tommy, seguramente gane, eh, Murray, y entre Murray y Federer veremos quién pasa a cuartos, luego jugarían contra Djokovic, seguramente, así que, eh, es muy probable que, o Djokovic, o Murray, o Federer, uno de esos tres, casi seguro, casi seguro, porque, bueno, Rodrik, siendo hierba y tal, podría ser también, ¿no? A lo mejor, yo que sé, y luego por nuestro cuadro nos ha tocado el Toroman este, y luego un pringado, por aquí, con lo cual bastante bien, porque... Y luego por aquí que tenemos a Davidenko, vale, a lo mejor tenemos el cuarto de final contra Davidenko, y luego la semifinal contra Blake, Babrinka, o Nadal, vale, guay, me gusta, me gusta, o sea, tenemos dos partidos fáciles que ganar, ¿o no? Sí, tenemos dos partidos fáciles porque jugaríamos contra Esteban o Sichev, con lo cual yo creo que es el mejor momento ahora de potenciarnos con el tema de nuestro entrenador, ¿no? De cumplir los objetivos y obtener las bonificaciones, hemos empeorado algunas cositas, pero es lo que hay, no tenemos habilidades especiales ahora, así que vamos a ver lo que nos cuesta sin esa habilidad especial que teníamos de contragolpe, que me ha molado mucho, y no sé si hay mucha diferencia o no, pero bueno. Bueno, tenemos que ganar unos 7 puntitos de golpes de control y bastante más, 63 golpes potentes, yo creo que vamos a ir a golpes potentes ahí a tope, luego devuelve 40 saques con buena sincronización o mejor, ¿vale? Y juega 20 puntos con más de 15 golpes, vamos a intentar romperle por supuesto, así que venga, vamos a ello. El Toramán, venga. Vamos a ello, ¿eh? Buenísima. Potente. Golpes potentes. Buena. Muy buena. Vale, no pasa nada. Estamos con golpes potentes. Igual deberíamos hacer el golpe... Uf, qué buena. El golpe potente... Cuando toca y no cuando queremos a las chavales. 13, 15. Por ejemplo, aquí un poquito más de precisión y aquí ya potente. Perfecto. 30, all. A ver si podemos, no sé, hacer como 3 o 4 golpes potentes. ¿Vale? Y después de esos 3 o 4 golpes potentes, hacemos uno preciso y si no ganamos, hacemos ya el definitivo con un golpe potente, ¿no? Podría estar bien, pero aquí vamos a intentar hacer el... Vale, ya está, hecho. Va a ser el break. ¿Plater 1? Que te calles. Potencia. Tío. ¿Qué? Tío. 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 No está mal, eh El punto este Vámonos No ha estado nada mal el punto este, chavales He estado súper concentrado, ¿sabes? Buah Cómo golpeamos la bola, ¿eh? Ahora, fuera Por esperar, tío A recargar la potencia, tío Buenísima Buenísima Eh, qué bestialidad, ¿eh? Venga, saca él de nuevo Y vamos a ello Vale, mal golpe ahí Estoy ahora haciendo golpes precisos Y ahora se viene ya el potente Ahí está Vamos a ello, ¿eh? Ay, qué mal golpe Tenemos que aprovechar mucho los restos, tío Sobre todo con alguien que es una patata, ¿no? Madre mía Madre mía Vaya hostias, pego, amigo Vaya hostias, pego, amigo Muy buena También había que, bueno, 30 golpes Es verdad, no me acordaba También hay que hacer puntos largos Así que de momento guay De momento guay No No, 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 no Esa ha sido muy mala Va Vamos A ver, yo calculo, ¿vale? Para los que quieran ver ya un partido contra Davienko O contra algún top Mierda Calculo yo que en el minuto 25 No, mentira En el minuto 35 Estaré ya jugando con Con algún top Qué locura, ¿no? Vale, me la he jugado moviéndome antes Soy imbécil, ¿no? Pues no pasa nada Ganamos ahora con el sac Y ya está Además, nos ha venido bien El perder Así luego Saca él ¿Sabes? Me cago en todo Pablo con el sac Con el golpe fuerte, tío Vale Que por cierto El golpe fuerte al final Es realizar No dice No dice que entre, ¿no? Dice Realiza 80 golpes potentes Pues mira Yo creo que más o menos O sea Si me entra o no Entre los que he fallado y tal Lo que pasa es que también es verdad Que estoy fallando más de la cuenta Diría yo Y eso tampoco me gusta, tío Por las estadísticas Pero bueno Lo que va a ser complicado Es jugar 20 puntos Con más de 15 golpes, tío De momento llevaré 1 o 2, ¿no? O sea En total 5 de 20 ¿Qué tengo que hacer? O sea Bueno Primero es nuestro El Toreman este Y ya está Vamos a ello Y no sé No creo que haya hecho yo Un buen resto ahí La verdad Vale, buena Defendiéndonos Y ahora apretamos ¿O no? Buenísima Y buenísima Vale, bien Bien el saque, creo O sea El resto Uff Ojo, ¿eh? No Lástima, ¿eh? Pero bueno Eso cuenta como punto O sea Como golpe Potente Así que no me rayes No me ha entrado Pero debería contar Un golpe un poquito más Preciso Uy, uy, uy Que lo he pillado Un poquito mal Ahí está Qué pedazo de golpe No llegas Se eleva demasiado La pelota, tío Se eleva demasiado Y se lía Para el contrario Claro, para mí Venga Dos puntitos De break Perfecto Ahora sacamos nosotros Y luego le rompemos Y ya estaría Los partidos Creo que deberían ser De cuánto tiempo Debería tardar yo Con estos partidos 15 minutos O algo así Vámonos ¿Me ves? Aquí he hecho como Tres o cuatro golpes Potentes, tío Yo creo que Lo tendré ya Más o menos Ahora lo que habría que hacer Son Puntos largos ¿Sabes? Pero bueno Puntos largos Ya los pillaré yo Cuando toque Nada, súper preciso Además también Con los golpes potentes Y eso que ahora mismo Estoy sin habilidades Espérate A cuando pille las habilidades Amigo Mira qué ángulo Juega 20 puntos Con más de 15 golpes Bueno Se podría intentar Lo que pasa Que paso Al menos con este tío Ya paso Ya quiero ver Cómo vamos Devuelve 40 Uff Creo que ha sido Muy buen Muy buen resto Dentro que cabe Para pillarme Desprevenido Buenísima esta también Buenísima esta también Y ya está Buena El revés Lo tenía mejor Y se la estoy echando Todo el rato Al revés Tío Me entra Me ha entrado ¿Qué mierda es esa Amigo? ¿Qué mierda? Es que Le doy a subir Es que Ay Tengo que aprender A hacer una dejada Mientras subo Tío Uy Eso es Ahora lo he hecho Pa' atrás No quiero que me gane Buena Mamón Vale Ahí a los pies Ahora angulada Vamos No 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 Mierda Muy tarde Muy tarde Muy tarde Lo he liado Tío Ahí Bueno Ganamos el sake Y ya está Venga Ganamos el sake Y ya está Tío Vamos Treinta Treinta Nada Y última bola Amigo No te quiero hacer Un ace Porque lo que quiero Es Hacer esto Ah mira Está bugada otra vez Fijaos Las patillas Joder ¿Por qué se buguea? Tío Está horrible Mira las patillas Horrible Horrible Experiencia Y fijaos He hecho ya los 80 golpes de control 80 golpes potentes Me lo esperaba La verdad Y lo importante Devuelve 40 saques Con buena sincronización O mejor Me quedan 5 O sea Lo tengo ya hecho Prácticamente Juega 20 puntos Con más de 15 golpes 7 de 20 Vale Pues eso es lo que Tendremos que hacer En el Contra el próximo rival Vale A ser como Como unos 13 Con más de 15 golpes Vale Y tendríamos Tenemos el contragolpe Ahora Así que perfecto Vale Sería bastante importante Vamos a jugar La siguiente ronda Por supuesto Y vamos ya Este Vamos a intentar Que sea un poquito Más rapidito Leandro Esteban También Lo conocemos Un poco Esteban Con M Este es el que He jugado yo En Cincinnati O algo así Benéfico O algo Le he hecho la foto Un poco borrosa Me cago en todo Venga Venga Vamos a ello El saque Vale Dos Cuatro Seis Vamos Ocho Vamos a jugar cortado Diez Doce Y Catorce Ya está Suficiente Ahora ya Te puedo ganar Para tu casa Vale Ya hemos hecho uno Bueno necesitamos Hacer 13 más Tío Sería lo suyo hacerlo De hecho Voy a intentar Hacerlo Dos Bueno Para tu casa Tres Cuatro Seis Vamos Lo que pasa es que Seguramente pueda que falle Ocho Vale Cuidado aquí Doce ya Dieciséis Suficiente ¿Dónde vas? Venga Venga Vaya fácil ¿No? Pues ya hemos hecho dos Vale Tres Cinco Y la falla Claro Que se le ha puesto Mucho más Pero bueno Corre Suavita 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 La metemos Vale Pues primero ganado Ah Por el segundo Boom Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce A ver Cuento mal Pero Queriendo ¿Sabes? Dos Cuatro Seis Atrás Ocho Que se te lía Pablo Diez Doce Catorce Y ya está Creo que he llegado A quince Dieciséis A tu casa Vale Tres Cinco Siete Nueve Once Vamos Trece Y quince Vámonos Madre mía Vale ¿Cuánto llevo ya? Cuatro ¿No? Por ahí Qué mierda Me he equivocado Me he equivocado Completamente Cuatro Seis Ocho Corre 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 Cago Un panini Tío Venga La cara de mala leche que tiene El colega Ay Joder Ya estamos con Los golpes mancos Tío Por favor Bueno Bien Vamos a ver si remontamos esto Tío que no se me mueve el muñeco ¿Sabes? Va a llegar Contrapié Vale Golpe preciso Y perfecto Cuarenta Va A ver si podemos Joder Restar un poquito mejor Vamos Venga Para tu casa amigo Punto ese Pablo Pablo que la lías Buenísimo Estupendo Tenemos el primero Se han arreglado Las patillas Gente Creo Si Se han arreglado Han vuelto a cargar A ver Entiendo Que más o menos Bueno En las estadísticas Saldrá A ver En las estadísticas Golpe ganadores Punto De reganado Punto ganado Pim pam Vale Pero no pone ahí nada De momento Llevamos 6 minutillos O sea Bastante Rápido Dentro que cabe Bueno Casi Casi Para mi Queda dentro Juega 20 puntos De tal Y tengo 7 Tendré ya 12 Diría yo 12 Habría que hacer 8 más Vamos a hacer 8 8 veces más Eso Perdón Además tengo que aprovechar En mi saque 1 3 5 7 Falta ya la mitad 9 Vamos 13 Madre mía Que la lío Vamos Y ahora apretamos Y ahora apretamos Ya está Vale 2 más 2 puntitos más 3 Venga va 5 Vale 9 13 No sé si me ha dado Espero que sí Por contar mal Espero que sí Tío Pero Claro El saque cuenta Si el saque cuenta Igual sí me ha dado Pero bueno 2 Venga 4 6 Que claro Se la tiro yo A tomar O sea Se la tiro yo Complicada Pues claro Venga van 5 Por ahí Yo creo que más Pero bueno 9 Venga 11 Vale Buena esa Y la tira afuera 13 Serían A lo mejor Sí A lo mejor Lo he hecho bien Joder Colega 4 6 Se la tira afuera El mamón Es que Se la tiro muy complicada Yo también Es que soy lo junto Venga va Joder Oh Quería que la había tirado afuera Quería que la había tirado afuera El colega Venga va 1 3 5 Va Aquí sí que tenemos que hacer 15 Joder colega No llegas a nada Amigo Eres malísimo Nada nada Pues Ya lo conseguiremos Tu casa Me están saliendo muy bien Los paralelos Venga hombre Va Me da contrapié No amigo Venga va 3 5 No sube Menos mal 7 9 11 13 13 15 Y para tu casa Venga Tiramos la raqueta Toma Nuestro Nuestro primer Partido Contra Primer partido No El segundo Segundo partido Hemos ganado Ya no se ni como Objetivos del entrenador Me han faltado 5 Lo ves Si es que sabía que me faltaban Unos cuantos más Así que digo Que paso Así lo tenemos más divertido Para el próximo Ya lo haremos Le he hecho una foto De todas formas Porque es como soy retrasado Más largo Mejor Desbloqueado Jugar siguiente ronda Ahora Y nos toca Contra Davidenco Exacto Tiene fatality Sacador diesel Y cañonero diesel Bueno Resistencia Tiene 91 Pero velocidad No tiene tanta Vamos a ello Ya le hemos ganado ¿No? A Davidenco Alguna vez Lo que No se en donde En Shanghai Creo que no ¿No? ¿Fue en Roma? Quizá Bueno Lo mejor En Monte Carlo La verdad Es que no No lo recuerdo Oh Qué buena De verdad Que acabo de hacer Vamos a ver Repetición No Los puntos Hay algunos puntos Que salen Que son increíbles Mira esta Como la pillo ¿No? Mamón Le da flojito ¿Sabes? Yo forzadísimo Le dais mal Porque era un golpe Liftado Y mira donde la cuelo ¿Sabes? El gesto es típico De Rublev Tío Ha hecho el gesto Típico ruso De cuando pierde Un punto ¿Sabes? En plan Girar el cuerpo Y agachar la cara Buena Potencia Vamos Qué buena Eres tontísima Amigo Tengo que hacer La dejada Mejor Uyuyo Qué buena Qué buena Qué buena No me lo esperaba Me ha visto bien Moverme Tenemos dos balas Todavía de Joder Otra vez Me ha hecho la misma Buenísima Vamos Vale A contar Uno No No podemos contar O sea No sé cuándo No lo vamos a conseguir Pero bueno Bien Yo me la voy a jugar O sea Voy a intentar ganarte Por completo ¿Sabes? Si te puedo ganar 3-0 3-0 Te gano 3-0 3-0 No voy a estar Yo alargando El punto Por ¿Sabes? Porque el entrenador No sé qué Ya jugaremos A lo mejor Contra Nadal O contra alguien Que 5 Venga Va 5 7 9 Es que de verdad Me he quedado bloqueado Ahí Que no Que no Ya lo he intentado Y creo que el máximo Punto jugado Ha sido 9 Buenísima esa Buenísima Ángulo Venga va 2-0 Nicolai Nicolai Bonito nombre Nicolai Me gusta Cambio Nicolás No me gusta tanto ¿Sabes? Un ruso Me mola más Vale Y vale Joder La volea Es que no me voy Lo suficientemente Para atrás Buena Vale No sé cuántos puntos llevo Pero yo Estoy intentando Ay Qué mierda Muy buena La invertida Qué lástima De invertida Buena Qué dices Que la han entrado También Se invierte Y esta vez ya No me la hecha A mí Ha aprendido Ha aprendido Vale Se puede Remontar Hay que golpe Hay que golpe Más malo No Se puede remontar Si remontamos esto Tío Es que somos La leche Es que somos La leche Si remontamos Esto Buen sac Buen resto Muy buen resto Si señor Va Uy 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 Buen ángulos Va Vale 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 Que el bote Chaval Cómo ha salido El bote Tío Qué mamón No hemos podido Remontarlo No somos El puto amo Pero casi Vale Buena 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 Vale Subí Bueno No ha hecho falta Bestialidad Qué bestialidad No No tendría que haber subido No tendría que haber subido Se me ha ido la olla Ahí tío Creía que el golpe Iba a ser mejor Aquí sí Tenía que haber subido Y he subido Total Buena Qué haces Vale A tu casa A tu casa Qué buena Vamos A lo mejor Hemos llegado A los 15 puntos Con la tontería Buena Eh Qué es eso Tío Pregunto Buena Buenísima Que no Que no Punto de rotura Los cojones Amigo Alma de ganador Colega Vámonos Alma de ganador O sea Ay El saque Qué mierda Buena Buena esa Buenísima esa Habéis visto Cómo me he adelantado Para Recortarla Y ganar Tiempo Y que él no llegue Si espero A que la bola Me llegue a mí Pues El rival Llegaría Seguramente Vale Primer set Ocho minutitos Vamos a por el siguiente Brutal Las dejadas No me están saliendo bien Pero bueno Hay que practicarlas También de vez en cuando Sobre todo Con lo que a mí Me gusta También una dejadita Buena Ojo Buenísima Es que tío Hacemos tantos ángulos Que yo Que Es que es normal Si lo echamos ya a un lado Eso es una mierda Amigo Tírate Tírate Buena Buen 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 Buenísima Punto de break Vamos a ello Fuera Te reviento Buenísima Buscando el contrapié Buenísima Buenísima Va a llegar Pues 1-0 Tío Que mamón He perdonado tío Los 3 últimos golpes Han sido en plan Para alargarlo A lo mejor A lo mejor Llego a los 15 golpes Sabes Pero Es que ni de coña Voy a hacer una dejada Pero la bola Me venía muy alta Tío Con mucho bote Esa es Que golpe más malo Venga va Buenísimo Buenísimo Bote pronto Pablo Le das al botón O que pasa Vale 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 No se lo espera Que buena Joder Que resto más bueno Muy buena Pues 15-40 Gente Pues nada Dos bolas de break Salvadas Tío Así Eso tiene que tocar La patata ¿Sabes? Venga Para tu casa Hay que Hay que Que me rompes Hay que me rompes Ah pues base que no Pues base que no amigo Y espera que no te rompa yo ahora Vale Me metía yo en pista Para reventar la bola Tío De hecho Si le entra Si le hubiese entrado A la línea Seguramente Me la habría comido Es que Es que Ese Ese contragolpe Tío Me sale genial ¿Sabes? Ese golpe En carrera Tío Me sale Espectacular Joder Con la Mierda De voleas Muy buena No llegamos ni de coña ¿No? Velocidad Tío Más 15 De velocidad Me encantaría Probar un jugador Super rápido ¿Sabes? Pero claro Un jugador Super rápido Le faltará Potencia Por ejemplo Ya está Dos bolas De partido ¿Qué hace? Dejadita Uff Buena Vamos Pa' tu casa Como me gusta Jugarme Alguna vez Y alargar El punto Por la cara Bueno Por cierto Tenía que haber Dejado Darse la mano Me gusta Dejarlo Siempre Dos Me faltan Dos Solamente Perfecto Vale Pues vamos a por Las semifinales Contra Rafita ¿O qué? Vamos a ello Contra Rafita Exacto Contra Rafita Le vamos a quitar Todos los puntos Le vamos a quitar Si le ganamos Por supuesto Le vamos a quitar Mil y pico puntos Porque creo que En la temporada Anterior Ganó La final O sea Ganó Women Vamos a ello La presentación Si señor Semifinales ¿Eh? Tengo ganas De pillar Al jugador Más malo Del juego No sé Por ejemplo A Federer Y ganar A Murray Con Federer ¿Sabes? Porque Tengo un nivel Superior Ahora O sea O es simplemente El nombre Le he puesto Carlos Alcaraz Y ya está Y eso ya Te suma Más 10 De todo O más 24 De potencia Más 24 De velocidad Más 24 De todo Tío Por el nombre ¿Sabes? Era el El secreto ¿Sabes? Al revés Vamos Buenísima Vale Vale Corre Buenísima Ahí al revés Además Le hemos pillado Un poquito Además Ya hemos llegado A los 15 Botes Buenísima Esa dejada No llegas Vámonos Y además Hemos subido Muy bien Le hemos hecho La dejada Y encima Hemos subido O sea Mientras Le hacíamos La dejada Eso ya Es Otro level ¿No? Vale Fijaos aquí La dejada Mientras subo ¿Sabes? Aprovechando la inercia Y todo Tío Y acompañándola Increíble Vale Ese golpe ha sido malillo Te quedas ahí Buenísima Ojo en que llega Nada Nada Fuera Eh ¿Cuánto? ¿Cuánto me quedan? Me quedan Que tengo 18 De 20 ¿No? O sea Me quedaría Hacer un Un punto largo Y ya está ¿No? Bueno De momento Vamos a andarle el saque Corre Vale Bueno No pasa nada Top bola de break Es que es nadal Tiene que salvar Alguna bola de break Me cago en todo Si no No estaría bien el juego Ha sido una cagada Invertirme ahí He perdido tiempo Y creo que ángulo Y todo ¿Sabes? Pero bueno Primero juego ganado A por el segundo Que este sí que hay que ganarlo Como sea Como sea ¿Sabéis? Hago esa puta mierda Y levantaba las manos ¿No? En la animación Pues normal Buenísima esa Fuera No Ah no 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 Esto me queda medio parado ¿Sabes? Qué mami Buena buena Nadal Muy buena Tenía que haber buscado El paralelo El paralelo Tenía que haber buscado Pero Récord de saque A 120 Buena Va a llegar Es que además La hecha súper profunda Tío Es lo que me toca Los cojones Ish Vale Vale Uff Qué mamón No podemos subir así Madre mía La cara de lamentación Que tenía Buen saque Y buena Buenísima va Joder Qué mamón Habéis visto Dónde lo ha puesto ¿No? ¿Fuera? No me lo creo Don Mack es alegre Mira O sea Mira lo que ha hecho El tío este Mira el ángulo Lo que le había abierto No se ve bien Con el puto Cartelito Que se va a quitar Ahora O sea Ya Y mira Donde la ha colocado Tío Y obviamente Se alegra ¿Por qué? Porque ha sido Un puntazo Y porque ha recuperado El break Me cago en panini Bueno Si alguien nos puede Hacer el break Es también natal ¿No? Así que Oh Vale 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 Buenísima va Muy buena Vamos Buena Bien Qué mamón De todas formas Estaba ya ahí Vendidísimo Es que Vamos a ver Se defiende Y mira Mira la que ¿Sabes? Donde la pone Que a ver Que nosotros también Con los ángulos Somos increíbles Así que tampoco Nos callamos un poco Pero Otra vez A su derecha Tío Buena Buenísima va Cómo 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 acelera La bola Tío Tras el bote Por el efecto Y tal Esa es Va Buenísima No llegas No llegas a esa Nadal No llegas a esa No llegas a esa Hemos llegado Hemos llegado Buena dejada Ay mía Se rompe el cuello Venga 40 iguales Buena Vamos Brutal Ventajita amigo Ventajita Vamos Tienes que estar Flipando Lo tienes que estar Flipando Nadal Con mi juego Con la calidad Lo tienes que estar Flipando Y ahora voy a sacar Y te voy a reventar Y no te voy a ganar En blanco Porque haré alguna Cagada o algo Pero vamos Que mamón Vale Para arriba Para arriba literal Flojita Que buena Que buena Inteligente ahí Inteligente ahí Vamos 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 Vale Tranquilidad Oh Bueno 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 Porque no le da Tiempo a llegar Pero el golpe Debería haber sido Bastante mejor Venga Para tu casa Primer set Ganado Vamos a ello Tengo ganas De que me toque Murray Tío Tengo ganas De un gran desafío Tengo ganas De Murray Tío Ojalá llegue a Murray Ojalá llegue a Murray Federer Por favor No le ganes a Murray Me cago en Panini Federer Que te dejo Me da igual Te pongo otro 3-0 3-0 La tiran Muy profunda No Buena Joder Bro Vale No Es que Es que soy malísimo Vale Menos mal Que la está tirando Todo el rato Cruzada ¿Sabes? Nada El pringado Cambia Haz un paralelo Y me revienta ¿Sabes? 30 Vamos Buena 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 Vamos Ahí tenía que haber subido Pa' tu casa No No subas Pa' tu casa ¿No? Vamos Tres bolitas ¿Salvarás alguna Nadal? Yo creo que no Desesperado Mirando al cielo Diciendo Tony Por favor Haz que llueva Haz que llueva Que se suspenda Que se posponga Este partido Que se posponga Esta paliza Paliza No ha sido ace Vamos De milagrito Amigo De milagrito Suficiente Ahora sí Vaya Sacaso A 149 Con un portadete Vamos a hacerlo Otra vez A ver que pasa Uy Uy Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Guaj Angulaco Me la juego Ni de coña Ahí El más 15 De velocidad Igual O eso O los míticos patines A tu casa No hago bien La dejada Tío Déjate de rollo A gente Qué pena Nadal Red y fuera Lástima Pero vamos Que si no te ganaba En ese punto Te ganaba En el siguiente Vale O sea Que tranquilo Bueno Casi Venga A por él A por la victoria A por la victoria Muy bien subido Se motiva Se motiva Se tiene que motivar Nadal Claro Tiene que cambiar La estrategia Si subiera Un poquito más Me reventaba Bueno Tendría yo que cambiar Cositas Hacer globitos Y todo el rollo Que le ha entrado Tío Es que creo Que se le va ¿Sabes? Buen ángulo A tu casa Amigo Ya no llegas Ya no llega Levantamos las manos Sí señor Defendiendo ahí La red Buena Buena Buenísima Buenísima Va Y brutal Ya está Paralelo 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 Ángulo Ángulo O sea Es que no Venga Pilla esa Punto de partido Gente Me gustaría Hacerlo épico Pero No 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 Pues semifinales ganadas Gente Semifinales ganadas 3-1 3-0 3-1 3-0 ¿Habremos completado Lo de entrenador? Entiendo que sí ¿No? Porque habrá habido Dos puntos O algo así Largos Yo digo Digo yo que sí Vamos a ver Qué grande Tío Sí Todo Bonificación Bonificación De atributos Vámonos Nueva habilidad Desbloqueada Sí señor Pues vamos a por la final Gente ¿Quién nos tocará? Yo creo que Federer Por desgracia Sí Por desgracia Federer Tío Me cago en todo lo que hable Con lo malo que es Con lo malo que es En este juego Fede ¿Cómo querría yo Que me tocara Nada? Joder Murray ¿Sabes? Quiero jugar Contra Murray Tío Estoy más que preparado Ya le gané una vez Pero era un Master 1000 ¿Sabes? Bueno A lo mejor Mejora un poco El level Se supone que juegan Mejor en En las finales En los Grand Enlamps Pero A mí no me ha parecido A mí no me lo ha parecido La verdad Yo soy igual Venga aplaudimos Claro que sí Federer A pillar A pillar Federer Federer Tío Lo siento No sé Para qué coño Le ganas a Murray No voy a tener piedad Contigo De hecho En algún punto A lo mejor Te hago correr Y todo ¿Sabes? En algún punto A lo mejor Te hago la típica Dejadita Globo Y tal Que a lo mejor No me sale bien Y me ganas el punto Pero Prácticamente Va a ser Va a ser El único punto Que me vas a ganar Y porque yo juegue Buenísima Y porque yo juegue mal Vamos Venga 1-0 A ver cuánto tiempo Tardamos En ganar la final La final Ha sido la anterior Esto Patata Por desgracia La verdad Muy buen Muy buen ángulo Federer Venga Va a tu casa Me has hecho sudar Un poco Va Venga Bien No era mal resto Creo A ver si puedo Joder Es que no le puedo dar Voy en la dirección ¿Sabes? Bien 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 Ay que pena Ese golpe Si no lo hubiese ganado Pero Así ha sido De todas formas Sonadal No lo habría fallado Federer Solo Uy Solo te digo eso Deja mucho Mucha pista Amigo O sea Me podías haber hecho El cruzado Que era muy buena idea Pero Has decidido el paralelo Y claro Has dejado mucha pista Libre Amigo Pero Muchísima Que mal golpe Buenísima No llegas Nada Eh Jubilate Con todo el respeto Federer No No llegas ¿O qué? Si llegas Si llegas Llegas a esa También llegas ¿Y a esta? Bien Federer Está en forma ¿Eh? El chiquillo Lo suficiente Ya ¿No? Suficiente Federer Crack 1-0 Te he dado la oportunidad De a ver si me podía Ganar un puntito O algo No me he ganado Ni un punto En el primer set Ni uno Vamos a ver Si en el segundo set Si hago yo alguna tontería O algo Me ganas Algún punto Por cierto Tengo curiosidad ¿Cómo ha quedado El tema De las estadísticas? Eh Golpe ganadores Federer 0 El reno forzado 1 Eh Muy bien Yo golpe ganadores 10 Estupendo Como debe ser Muy buena Muy buena Si señor Bien Federer Tío Primer punto Que ha metido Un colega Y como dije Sería por alguna dejada Mía Típica O algo Si aquí Si si Mucho estilo Pero esa no la pillas Amigo Te metes demasiado Y luego una profunda Que Además No Se deja mucho hueco Vaya bestialidad Vaya bestialidad Carlitos Vaya bestialidad Esto lo veremos algún día Nunca en la vida Esto es imposible Esto es un videojuego Bueno Es un videojuego Porque Vamos a ver Federer Mira lo lamentable Que es en este juego Sabes Que es increíble Lo malo Lo malo Que lo han puesto Es que no lo entiendo No entiendo Lo malo Que le han puesto Al No lo entiendo Pero bueno Venga Venga No te muevas Tranquilo Tranquilo Federer No te muevas Bueno Te has movido ahí Si no era Ace Menos mal Venga Hasta luego 2-0 A intentar romperle Y vamos a jugar Un poquito con él Para los dos últimos puntos A ver si podemos hacer Un La típica Dejada Globo Y tal ¿Sabes? Molaría Por ejemplo aquí Que pena Tío Por no Mira Le aplaudo ya Para que se emocione ¿No? Un poco De hecho No sé si dejarle Un juego Tío Pobrecito Nada, nada Pobrecito Un nivel tan bajo En comparación A Nadal Djokovic Murray Tío Que es una pena Me he quedado muy parado ahí Culpa mía Pero eh Han metido 2 puntos Federer 3 ¿No? En total Increíble Venga Vale, vale Me parecía que la pillaba al final 30 iguales Vamos a por ello Buen paralelo Otra vez Tío Bola de partido Bola de partido ¿Qué hace esta? Ale, hombre Bueno, se emociona un poquito Se alegra, ¿no? Normal Tengo que meter un resto Chaval Que te vas a cagar Vale ¿Habéis visto qué resto? Si es que me pasa por Esto me pasa por hablar Gente Esto me pasa por hablar Uy Perdí ahí una oportunidad Muy buena Federer Acabas de O sea, pecho friada Wimbledon 2019 ¿No? ¿Lo han dicho? Venga Con lo que grito A veces parecemos Rublet Tío No llegas tampoco a esa Pues nada Ganador Wimbledon Es Malditamente increíble 3-0-3-0 Eso sí Deportividad ante nada ¿Eh? Me ha dicho Déjame ya empate Una puta vez Carlito Déjame Y a partir de aquí Federer se autorece Que no la rodilla No la rodilla Para no jugar más ¿Te imaginas? Nada Eh Bueno Ya está Es que me estoy acostumbrando Ya a ganar ¿Sabes? Me estoy acostumbrando a ser bueno A ser muy bueno Me estoy acostumbrando a ser muy bueno Deberíamos jugar un Use Open O algo Eh Contra Djokovic ¿Sabes? Máxima dificultad En partido de exhibición Con Carlitos Alcaraz A ver si el nivel Es el mismo Que yo creo que sí Pero bueno Estadísticas Por verlas un poco Golpe ganador Es 5 De Federer Al final Y bueno Increíble Contragolpe Más largo Mejor Tenemos todo desbloqueado Eres el campeón de Dublín Enhorabuena Vamos a ver ahora Los puntos Que le quitamos a Rafa Que son 2000 Y él perderá Mil y pico ¿No? O menos Más o menos Vamos a ver un momento La información del torneo Él ha perdido En cuartos O en semis Él ha perdido En cuartos ¿No? Eh Con lo cual Pierde 1100 puntos 1100 puntos Estamos en un ranking O sea Él tiene ahora mismo 10.700 Entiendo que se pondrá Con 9.660 9.660 Eh Porque Él es el que ganó ¿No? Información del torneo Él ganó ¿No? Ah no Ganó Nova Djokovic Tú Vale Y Nova Djokovic ¿Dónde no lo hemos cargado? No me lo he cargado yo Se lo ha cargado ¿Quién? Federer o alguien ¿No? Ah no Me lo he cargado yo ¿Qué ha pasado? Con Nova Djokovic He jugado yo con Nova No, no No he jugado yo con Nova Djokovic Eh Estaba en el otro cuadro Aquí Murray perdió Federer Djokovic Y encima gana Federer Tío Pues ya podría haberme tocado Djokovic ¿Sabes? Digo yo Pero bueno Eh Semifinal Pues Pierde mil y pico puntos O sea Nadal entonces no va a perder tantos puntos al final Bueno Yo sumo dos mil Entre comillas Mil quinientos O por ahí Más de mil quinientos Con lo cual me voy a poner segundo seguro Seguro Primero no Pero bueno Tien mil setecientos Vamos a volver al menú de carrera Y vamos a A que Desbloquearemos equipamiento El próximo capítulo Y nos pondremos ropa nueva ¿No? Nos pondremos ropita nueva Gua madre mía Me estaba rugiendo la La barriga Como si fuera un disco duro ¿Sabes? El mismo ruido El disco duro Pues igual Has completado todos tus objetivos Pues verdad Eh Había que ganar dos Torneos de gran slam Y los he ganado He llegado al top 10 Y he conseguido más de trescientos mil fans O sea que Perfecto Súper estrella Puedes jugar partidos de ensueño Siguiente estatus Leyenda Gana dos partidos de ensueño O sea que pasa Que será más difícil eso Conviértete en líder mundial En el ranking to spin Gana una competición interna Tennis world Finals O la copa continental Y gana el torneo de las estrellas Y el Barclays ATP world tour finals Es verdad Ahora podemos participar En los ocho mejores Tío Eh Le voy a hacer Bueno no sé ni para qué Le voy a hacer una foto Pero yo que sé Estoy emocionado Le voy a hacer una foto a esto Se me va la olla Jeje Vale 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 Vamos a ver un poquito todo Agosto 2020 Es que es una metida lida Agosto 2021 Carlos Alcaraz Campeón de Dublín Vamos a ver el ranking Nos ponemos segundo Por supuesto Y Nadal sí Con 10.460 puntos Pero Nadal Que estoy al lado Sabes O sea Que te voy a superar O sea Otro torneo que gane Y te supero Siguiente torneo Que te gane Y te supero O sea Que gane Y te supero Creo yo ¿No? Porque En fin Bueno no Esto ¿Esto qué es? No me toques la polla Estará disponible Cuando seas El mejor jugador De tu país Y hayas ascendido Lo suficiente En el ranking Entonces No hombre No Por muy poco No puedo hacer esto Que lástima Luego tenemos El Jusopen Así que Próximamente Bueno el torneo Este menor Ni lo hago ¿No? Es que ni lo hago Porque tendría Este de Europa Que podría hacerlo ¿No? Y ganaría Tres puntos Y luego Podría hacer ¿Cuál? Luego ya Ninguno O sea Que Ni lo voy a hacer ¿Sabes? No es que Debería jugarlo ¿Sabes para qué? ¿No? Para sumar victorias Así que lo voy a jugar Este lo voy a jugar Gente Evento especial Vamos a verlo Tenemos aquí Uuu Aquí tenemos A Michael Chan Tenemos a Ivan Lendel Por supuesto Y a Boris Becker Que guay Pero claro No desbloqueamos Nada Es la putada No desbloqueamos Nada Lo que si que me gustaría Desbloquear A lo mejor Es aquí Esta es Partido de exhibición Para inaugurar El estadio Aticano Esto lo tenemos Que hacer En algún momento ¿Por qué? Muy simple Porque Desbloqueamos Una Una nueva Pista Así que seguramente Lo haga después Primero haré esto Porque es más interesante Creo A ver Esto es información De momento Esto es desafío De Qualys Pero el desafío De Qualys Creo que ya lo tengo Bueno Lo miraré luego Y a ver También me gustaría Hacer este partido De exhibición Online Eso me gustaría Hacerlo Me gustaría Hacer este Me gustaría Hacer Hombre Este No da nada Al final Esto siempre Muy bonito Un momento Pero al final Se queda ahí Me gustaría Hacer también Este Y prácticamente Ya está ¿No? Si Esos dos partidos Luego también Quiero hacer Los partidos De ensueño Los tres partidos Estos Que habría que ver ¿No? Lo bueno que son Y tal De hecho Me gustaría jugar Contra Lendel Antes Que nadie Y Y lo dicho El desafío De Qualys Ya veremos ¿No? Porque No sé Si lo tengo Bloqueado O sea A lo mejor Ya lo tengo Desbloqueado Creo que lo tengo Desbloqueado Ya Porque lo jugué En su día O lo jugó Mi madre O yo que sé Vale Jugaremos El evento Especial Un evento Especial Ya veremos Cuál Jugaremos También Storil O Nueva Delhi Este es Pista Dura Hay más De pista Dura Por aquí Europa Europa Vale Pues Sintética Vale Creo que Lo suyo Sería jugar Pista Dura Pero Da igual ¿No? En verdad De hecho No he jugado En pista Dura Así que Así jugamos También en Nueva Delhi Que no lo he jugado Nunca Y también es bonito El escenario ¿No? En la pista Y tal Así que Nada Y luego Yousopen Así que El próximo Capítulo Va a ser Va a ser Larguito ¿No? Porque van a ser Media hora De aquí O 20 Minutitos Más Más Otro evento Especial Vale No El capítulo Que viene No va a haber Yousopen Va a haber Eventos Especiales Que van a ser Partidos guapos Contra Contra Lendel Y demás ¿No? ¿A cuánto es? Tres sets y tres juegos O sea Van a estar guapos Guapos Así que Nada Lo he dicho Muchísimas gracias Por verlo Yo no sé Qué está pasando Aquí El ranking Que llevo Ahora mismo Es una brutalidad 7500 Puntos Frente a Rafa Recordad que Rafa Tiene 2000 puntos Del Open De Australia Y aún así Está muy por debajo O sea Es increíble Federal está Bastante cerca Ya los demás Un poquito más lejanos Pero Es increíble ¿No? O sea Ahí estamos Carlos Alcaraz En fin Tenemos que Llegar a leyenda Ya llegaremos En algún momento Y recompensa Es completa el juego Habríamos completado El juego Así que Antes de hacer Todo eso Lo suyo Sería terminar De desbloquear Las cosas que me faltan De equipamientos Y también de jugar Con todas las leyendas Posibles Y todo el rollo Así que Simplemente Eso Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Flipante Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.